Muy buenas a todos, soy Silker y estamos en Fire Emblem Heroes Y bueno, vamos a tirar A gastar orbes en el banner legendario En el que no he gastado la gratuita Lo que tenemos por aquí, ya si que gasté aquí la gratuita No me salió nada Pero vamos ya a invocar, vale Vamos a invocar y queremos a Disperdara Si queremos orbes grises, así que bueno La primera, la gratuita Aquí empezamos con 8% Vamos a ver porque también nos puede venir bien Porque al hacer focus al gris nos pueden venir también Felicias, que nos vienen bien De momento es 4 más, vamos a ver que nos sale Así de primeras, un saizo, bueno Vale, pues un saizo Normalito, no No vamos a esperar a hacer un yolo aquí Y bueno, aquí si que tengo intención Un poco de gastar un poquito más De orbes, vale, a ver si tenemos un poco De suerte y nos sale Grima, bueno aquí no nos va a salir Pero nos puede salir algo interesante, vamos a ver Aun así, no, una chetuna Bueno, vale Pues nos retiramos, vamos a hacer solamente focus Al gris, vale, salvo Que no haya grises Que entonces si que nos tenemos que ir a otro color Pero vamos a seguir Invocando al gris Vamos a usar el gris Uno, pues uno Ya si igual tuviera mucho Si que acabaría una ronda Pero en principio Y digo solo en principio Vamos a hacer focus al gris Ahora nos sale un Niles Muy mal, muy mal Está yendo muy mal de momento Pero bueno Esto Era previsible Vale Un gris Vale De otros colores que me interesen Pues no sé No tengo alute No tengo celos gris Es verdad que me faltan bastantes personajes Dios mío Pero solo de tres no, tío Esperaba que estuviera el faradín también en el banner Pero no está Están los tres héroes legendarios Perdón Sí Sin contar a A A Daraen Oh Dios mío No hay gris ¿Qué tiro? A ver ¿Rojo? ¿O verde? Aquí no, por favor A ver Es cuatro más Vale No me rompió el rate Vamos atrás Dejamos de invocar Me da un poco de paro Porque Está un poco complicado esto Vale Vamos ahí al gris Queremos a Daraen Vale Es cuatro más Que eso está muy bien Vamos a ver Qué tal nos sale esto Gris Atrás Dejamos de invocar No pasa esto No sé dónde tirar Ya el rojo mismamente Pero quiero Orbes grises Por favor Vamos a ver Sale un Kain De cuatro Que está muy bien Tiene rescate tres Puede valer Para hacer Heredar a alguien Además Hacía muchísimo Me salía Bueno pues Qué manía Y poquitos grises O sea Se ve un montón De otro color Yo no sé Si esto es queriendo No Por favor Decidme que no Por lo menos Sale cuatro más Cosa que ya Me alegra un poco Nos salió Halloween Sakura Que no la tenía Muy buena ella Pero Pero no era Lo que estaba buscando Vale A ver qué tal nos ha salido Con el arma Ataque normal Defensa Más resistencia Menos vida Más resistencia Menos vida Sin más No Pues atrás Dejamos de invocar Y vamos a seguir Gastando Madre mía No hemos tenido Suerte ahí Con ese primer Cinco estrellas Pero Vamos a seguir Tirando a por A por Grima Darán Robin Jacob Bueno Atrás Dejamos de invocar Invocar otra vez Yo creo que igual Llego al cupo de Bien Dos grises Llego al cupo de Ya lo diré De batallones Y tengo que soltar a alguien Vamos a ver Esto es cuatro más Sale ahí el humo Debajo de la piedra De invocación Y Sale un León Tengo un montón de estos Además Y vuelvo a pagar Para el otro gris Vamos a ver Estamos buscando Este legendario Manaquete gris Volador La otra Niles Vale Atrás Dejamos de invocar Otra vez Vale Dos grises Son mola Sabéis que no agarro unas completas Porque tampoco estoy buscando O sea Estoy buscando algo en concreto No sé si es que tire Porque no No busqué nada en particular Un Virion Pero bueno Seguimos pagando Vamos a gastar Este de aquí Y a ver Cómo nos va De moto cuatro más Y Tiki 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 Una rebeca Pues nada No sé cuánto porcentaje tenemos ahora Lo voy a mirar Vamos de invocar Y Tasa de aparición Estamos en Ocho y medio Otra vez Vale Pues seguimos pagando Un poco más A buscar el gris Las que de los demás Si que alguno me podría No sé Pero yo creo que ninguno Me hace Me hace función Como el que me gustaría tener A esta Una lachesis Y no sé Había más gris En esta ronda No Pues la vamos de invocar Y vamos al siguiente Si que es verdad Que así gasto más orbes Pero vamos Un poco Hacemos el focus Vamos a lo que Estamos buscando O por lo menos Intentar que salga Lo que estamos buscando Así no De todas maneras No me salen felicias Que sabéis que estoy buscando felicias Y no me salen A pesar de que estoy dando aquí A gris a muerte Espérate Que había otro gris Igual está aquí Lo que estamos buscando ¿Sabes? Vamos a ver Puede ser Al momento cuatro más Y No Es un Gaius Atrás Dejamos de invocar Todavía no me protesta El juego Porque He llegado Al cupo De De batallones Si que es verdad Que he estado liberando Algunos antes Pero No tío Que no me salen Las felicias Yo digo Bueno Que salga de tres Me salgan felicias Y Que no Que no Que no vienen Vamos a ver Por favor Nada No Que no vienen las felicias O sea Estoy alucinando Un poquito más No sé Cuál es mi limit Este sale de cuatro más Para que me ponga Más nervioso ¿Sabes? Es este Es este tiñoso Está bien Está bien Nunca me había alegrado Tanto que me saliera un Raid Dejamos de invocar Y seguimos Pero vamos Yo creo que Doscientos setenta O así No debería de bajar Yepa Aquí está el Gris Vamos a por él Es verdad Que yo así Gasto más Orbe Ya sabéis Que cuando hacéis Las rondas completas Sale más rentable Pero como solo busco Un personaje en concreto Pues ahí vamos Una María ¿Cuántas Marías tengo? Vale Vale Dos más Es verdad que además Tengo un montón de cosas Que todavía no he hecho Para conseguir más Orbes Pero me los estoy tomando Mucho con calma Digamos Entonces me los estoy guardando Hasta que me queda poco Una Sakura Normal De cuatro Y pagamos el siguiente Juego ¿No ves a por quién estoy yendo? ¿No ves a quién busco? Vamos a ver Porque tengo que tener Ya por el personaje Un poquito más alto Pues nada Atrás Dejamos de invocar Vamos a comparar La tasa de aparición Estamos en nueve todavía Vale Dos grises más Esto mola Porque me ahorro Algún Orbe Así que vamos a ver Le monto cuatro más Está bien esto A ver si sigue la racha La racha de cuatro estrellas Chaval Y pues pagamos El último Orbe aquí No sale fatal Pero es una Felicia Por fin Una Felicia Madre mía Ya puedo subir Y fusionar Con la mía Que les cuesta salir Un montón Chaval Que no es No sé Que rabia Como me sale aquí algo Me enfado mucho Y es que siempre De cuatro más Siempre de cuatro más Cuando no lo quiero Uff Que susto me da Segunda vez que me das Un susto Como lo veo así tan grande Me parece que es ahí ¿Sabes? Y yo en plan de No, por favor Que no me salga otro Atrás Dejamos de invocar A muerte A muerte ya Cuando me salga Un cinco estrellas más Gris Por favor Que sea Y Daraim Por favor Que sea también Pararemos ronda Igual hacemos la completa Eso ya no lo sé Depende del humor Que gaste Y Trasakura El cuadro A ver, a ver De tres Y no puede ser una Felicia No, tiene que ser un Gaius Atrás Tasa de aparición Nueve y medio Si me sale Hago completo Creo Vamos a ver Tiki, 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 no No ha salido nada Tengo que haber llenado Prácticamente el cupo Lo que decía Vale, ya hemos liberado un poco más de espacio Un poquito, diez más Y seguimos Oh, como me gusta Y tres grises aquí Vamos A muerte A guchillo aquí Venga, y cuatro más Aquí está, sale Esta, ya está Aquí está Me salió otra sakura Pero me quedan dos Y aunque se me vaya la racha Por favor Puede salir Puede ser muy épico Otra sakura Madre mía Vamos a verla Esta es Con el arma Menos vida Más velocidad Mejor que la otra Creo Vale, vale Venga, venga Que esta es la buena Nos va a hacer sufrir Pero va a salir No De tres, no Timo Mazama Me muero aquí Me muero, por favor Venga No Gris Ahora la ronda De tres No Bien Bueno Me esperaba dos Cinco estrellas Ya que se me rompía la racha Y mi amigo Lonzu Pero ya vale He gastado muchos No me quiero tampoco Que si no aquí me quemo Me quemo Pero me quemo en plan Puff Quedan tres días Me plantearé Si me merece la pena Gastar más gruesos aquí Nada más Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Aquí invocando E intentar conseguir A Daraen Que no viene No viene, no quiere Así que nada más Que si es así Que le deis a like Y que nos veremos En próximos vídeos Adiós La La Dita Vos C Gracias.